Música Por resumir a mis amigos de esta mujer Que el amor es una pena mi vida Que va a probar si de tus besos me olvidé Y me bastaron los tragos de tequila Les clamiqué que me encontré por otro amor Y que en sus brazos fui dejando de querer Que me aborrezco desde el día de tu traición Y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte Otra entero Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Ayer mi triste soledad Me andaba ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Allá entre dos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Y estoy odiando sin odiar Porque respiro por la derrida Y ya y para fin No cabe duda que también de odores se canta Cuando llorar no se puede No te he dejado de adorar 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 Me andaba ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que asumo de tu vida? No, 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 no. No, 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 no.